De mañana De este país Para que el pueblo lo vea Para que la juventud lo vea Le renunció a la guerra en el 74 Cuando se dio cuenta que La reforma agraria era un invento Para callarla En el 1959 En el parque Duarte De San Francisco de La Coris En julio Eso está reseñado Y la gente de este pueblo lo sabe Vincio Castillo Dio un discurso Celebrando la derrota De los héroes del 14 de junio De esa expedición que vino A liberarnos de la dictadura Y este señor Leal al trujillismo Dio un discurso ahí En el parque Duarte Esa era la idea del momento Vamos a tapar El hombre ¿Cuántas muertes tú le indigas? No me vengas con eso ¿Cuántos actos de corrupción? Es que no me vengas a variarme el tema ¿Cuántos actos de corrupción? Que fuele a la Trujillo Que fuele a la Balaguer Pero oye Los dos gobiernos más sanguinarios De toda la historia De toda la historia De la Balaguer Tú no tienes sentido de la historia Ayer ya Eso no tiene sentido de la historia No es como comienza Es como termina Mira lo que pasó con Balaguer Balaguer es el ejemplo Apareció en la historia Vincio Castillo Aparece en la historia Al lado de Trujillo Y al lado de Balaguer Todo lo que viene Más sanguinario Más violento de este país Y lo menos democrático ¿Qué van a decir a mí Que yo no tengo sentido de la historia No, tú no tienes sentido de la historia Eso es lo que lo quieren manipular ¿Tú no sabes? ¿Tú no quieres manipular? La historia está ahí Bueno Pero tú no sabes interpretarla El problema es que tú no sabes interpretarla Es que yo la he interpretado A mi manera Los hechos están ahí Terminamos Es que los hechos están ahí Te descalifican Dale chance a otra gente que hable Yerjan, vamos a Los hechos están ahí ¿Fue o no fue? Mismo El que tú en el 59 Que llame y que lo digas Eso no fue ahí en el Parque Duarte Gracias Burlándose de la derrota De los expedicionarios De 14 de junio de 1959 Eso fue en julio Fue un mes después ¿Tú no crees que ha tenido Bastante tiempo la historia Para juzgar a un hombre Como Vincho Castillo? No, pero por Dios Y que venga tú Y que a través de Juzgarlo Cuando no han logrado Destronarlo ¿Cuál es el aporte? Pero ven acá Tenemos la llamada Por favor Vamos a escuchar Al amigo televidente Que está en el teléfono Buenos días Buenos días Yo estoy de acuerdo En la libre expresión Que todo el mundo tenga La oportunidad de expresarse Pero yo no estoy de acuerdo Que Francia utilice un medio Tan importante como ese Que está utilizando Para decir cosas Que no son ¿Cómo cuál? Porque ese señor Es capaz De comparar Los gobiernos de Leonel Fernández Con este gobierno Que tiene visita sorpresa Que tiene 4% para educación Que es un gobierno Que está construyendo En el país entero Que ha hecho 70.000 Sin violaciones Pero no ha dado Una auditoría Yo reto a Francia Que me diga Cuántas obras importantes Y son Leonel Que los huevos Y me mencionaron De la zona Que ha hecho Danilo aquí Que ha hecho Todas obras importantes Que ha hecho aquí Mira que bonito El teléfono le dé Ellos mismos Destronándose el gobierno Que lo dejó a ellos En el poder No se defiende Leonel Es indefendible Ay No, no Eso no tampoco No, no, no Córtalo, córtalo No, no, no Sácalo, sácalo No, no, no Así no No haga acusaciones Porque usted no tiene pruebas Miren Yo no voy a pedir una cosa Que me permitan ahora Ellos no le van a dejar hablar Porque son conservadores Está bien Yo le voy a pedir algo Que me permitan ahora Eso te reduce en el discurso Pero hace tiempo Que te voy a traer Crítica de la razón Esa es lo que tú has hecho Esa es lo que tú has hecho Todo el tiempo Déjame recomendarle a Yerlyán Crítica de la razón pura De Inmanuel Kant Para que vea Lo que es un individuo De 60 años ¿Cómo piensas? A moldear el pensamiento De lo que estamos aquí Ya tú hablaste Y ni tú, ni tú Ni tú Ustedes me van a moldear Mi pensamiento La historia está ahí Yo lo repito Vincho Castillo aparece En la historia Al lado de Trujillo Y al lado de Balaguer Dos de los presidentes Más sanguinarios De toda la historia De este país Ok Ya tú hablaste Yo no sé De dónde le surge El odio A Yerlyán No, no No, no Porque nosotros somos Mira Vincho Castillo No se ha salido Del escenario Déjalo hablar Que tú hablaste ahorita Mira Yerlyán Yo te voy a agradecer Y públicamente Cuando tú quieres Realizar una discusión Conmigo No, no, no Yo no te he retado A ti a discutir Yo estoy diciendo Lo que yo pienso No, porque es la verdad ¿Quién te ha retado A ti a hablar? Perdón Perdón Es que es el punto De mi programa Trujillo Óyeme una cosa Yerlyán Tú traíste un tema Y viviste con tu tema Trasnochado Un tema que no tiene fundamento ¿Si lo tiene? No, en ti solamente Porque te voy a decir algo No tiene fundamento Toda vez Que no está en la palestra pública La moral y honra De un hombre Que le ha entregado su vida A este país ¿Quién? Un momento Escúchame Vincio Castillo Vincio Castillo Claro No, no, yo me voy a parar de aquí Yo me voy a parar de aquí Yo creo que tú harías un buen servicio Enfóquelo 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 Y no vuelva Y no vuelva Porque no te queremos así Hazme ese favor Hazme ese favor Hazme ese favor Hazme ese favor Y no vuelva Y no vuelva Ahora que él está Por fin Por fin salimos de eso Queremos una llamadita Francis Hay una llamada De mañana